Varios patrulleros comenzaron un operativo tras tres ladrones que habían robado a una mujer en 18 y el obelisco. En plena persecución ocurrió el accidente. ¿Estabas en la esquina parado? Estaba allá. ¿Y qué viste? ¿Qué fue lo que viste? Que venía el policía con la sirena prendida y por 18 hacia la ciudad vieja y venía por Roxlo. El Fiat Uno este. Con verde. Con verde. Y lo chocó. Por eso los dos venían bien. Claro, y este nunca lo vio. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video